¡Jálele plebes! Aquí andamos, Grupo Nuevo Equipo, seguimos Alejandre, ¡Jálele plebes! Tiene un porte de humildad, su carácter bien relax Las calacas ya lo dan a respetar, joven sabe trabajar, buena personalidad Son contados los que tienen su amistad, apoyado por gente de Juliacán California es el destino principal, yo me encargo de moverla más para allá De mi Martín pa' pistear, mariscos pa' botanear, a su estilo a él le gusta coturrear Muy gentil y sin dudar, problemas no ha de buscar, es callado a cierto punto nada más 45 es el de uso personal, no hay enemigos pero no hay que arriesgar El diablo es cuerpo y por eso no hay que confiar Y desde Juliacán, venemos abriendo líneas, señor, por las calacas Gusta de más recordar, la vida te trata mal, pero todo es necesario pa' avanzar Nada de qué preocupar, ni si saber respaldar, la verdad somos buenos pa' negociar Aquí en el este la competencia es anormal, pero no hay bronca porque damos calidad No es presumirle, solo digo la verdad Vecinos me han de mirar, soy bueno para el blackjack, así es la suerte en estos juegos de azar Antres para disfrutar, destapando la champagne, a nuevo equipo de música pa' escuchar No me despido, esto apenas va a comenzar Amanecido con mi reina de bailar Yo soy el R por si van a preguntar Alejandro